Música Se eligió el 18 de mayo como fecha para que a nivel mundial se resalte la importancia de los museos en el desarrollo cultural de los pueblos. En nuestra Catamarca, los museos nos acercan la rica historia de nuestros antepasados, y exponen piezas únicas que son vestigio de las civilizaciones que habitaron el querido suelo de nuestra Catamarca desde el año 300 al 900 d.C. Podemos observar antiguas piezas de piedra tallada, objetos de ceremonia, obras en arcilla, pipas rituales, piezas de metal, elementos de trabajo, armas y muchos demás objetos, además de la enseñanza acerca de los antiguos dueños de nuestra tierra y de sus costumbres. Comprender los orígenes de la sociedad de Catamarca nos exige conocer más allá de nuestros apellidos o de la generación de nuestros abuelos. Es profundizar en el tiempo, en ese pasado histórico que tenemos en común, que nos vincula y que nos compromete como catamarqueños. Los museos de este siglo conjugan su tradicional misión de conservación, además de la aplicación de nuevas tecnologías, y tienen la firme convicción de que con su presencia y con sus acciones pueden cambiar a la sociedad de Catamarca de manera constructiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!